De acuerdo a cifras del gobierno estatal, el Plan Sonora de Energías Sostenibles obtiene resultados positivos al fomentar la llegada de inversión extranjera. Pasó de los 500 millones de dólares en el 2022 a los 2.5 millones en el 2023. El Plan Sonora de Energías Sostenibles ha puesto en los ojos del mundo a este Estado mexicano y lo coloca a la vanguardia en el proceso de transición energética que llevará a acelerar la economía, la competitividad, el talento y la investigación científica. A dos años, la estrategia regional con impacto nacional ya muestra sus primeros beneficios en el crecimiento de la inversión extranjera directa, que pasó de los 500 millones de dólares a los 2.538 entre 2022 y 2023, con más de 250 empresas formando parte del ecosistema que cuenta con el respaldo federal para expandirse en el futuro inmediato. La presidenta electa todavía desde su campaña como candidata anunció que el Plan Sonora sería una prioridad para ella en el caso de Sonora y anunció ciertos temas muy importantes alrededor del Plan Sonora y es algo que está comentando directamente con el gobernador Durazo. Entonces, no tenemos duda de que va a haber mucho apoyo en ese frente y mucha coordinación. El Plan Sonora se integra de cuatro vertientes, energía, infraestructura, minerales estratégicos y talento humano. Una de las principales inversiones y cuya primera etapa se encuentra en operación es el Parque Solar de Puerto Peñasco, el más grande de Latinoamérica y el séptimo del mundo, con una inversión superior a los 1.800 millones de dólares. Tendrá una capacidad de generación de 1.000 megawatts para abastecer a 1.6 millones de usuarios de acuerdo con la CFE. La construcción de la planta solar más grande del hemisferio y ahí va avanzando, ya está generando energía en la primera fase, etcétera. ¿Qué estás viendo también en el corto plazo? Una promoción agresiva en mercados donde no estaba esa región del país. En cuanto a nueva infraestructura, destaca el relanzamiento del puerto de Guaymas con Monir Schrodinghoff de México, con el envío el pasado 18 de junio del primer embarque con 1.400 vehículos fabricados en la planta Ford de Hermosillo a Chile. Lo que es muy importante es que esos carros no salían por Guaymas. Por primera vez en la historia salen esos carros por Guaymas y eso abre una nueva oportunidad. Salían por Lázaro Cárdenas y Mazatlán, es decir, miles de kilómetros y eso tiene muchas implicaciones económicas y ambientales. Entonces ya activas eso y mandas una señal también de que ese puerto lo vas a poder usar para la industria. En el caso de los minerales, en Sonora se encuentra el mayor yacimiento de litio, fundamental para la fabricación de baterías y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Estas ventajas han sido expuestas a inversionistas internacionales para que se sumen al desarrollo de la industria en Sonora. Es un parteaguas lo que está pasando en Sonora para los sonorenses mismos en el cambio de dirección, en la promoción y en lo que se está impulsando con esta política industrial. Obviamente, y ahí están los resultados de inversión y otros. Para Imagen informó Enrique Sánchez.